No sé qué hacer Papi, ¿por qué no hacemos algo divertido? ¡Anda! ¡Animofans! ¿Qué os parece si hacemos el Invisible Challenge a Dasha? Seguro que se divertirá un montón y nosotros veremos qué reacción tiene Papi, tengo un mal presentimiento Con un poco de concentración y un movimiento mágico ¡Tachán! ¡Ya tenemos nuestra barrera Invisible colocada! Bueno, Invisible, Invisible no es Es papel transparente de cocina pegado con celo Mirad cómo lo he puesto por si lo queréis probar en casa Pero qué reacción tendrá Dasha al ver que no puede pasar ¡Qué ganas de verlo! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! Venga Dasha, vamos a jugar un poquito con el disco que tanto te gusta ¡Nieh! ¡Shh! ¡Animafans! ¡No digáis nada! ¡Sí! ¡Me apetece muchísimo jugar al disco, papi! ¡Busca Dasha! ¡Busca! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué pasa! ¡Uy! ¡Por aquí está un poco! ¡Pero por qué no puedo pasar! ¡Papi! ¿Qué pasa aquí? ¡Que no! ¡Que no hay manera de poder pasar! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ven a ver esto! ¡Que no puedo pasar! ¡Ah! ¡Ves! ¡Es que no puedo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira Dasha! ¡Toma una chuche! ¡Venga va! ¡Tienes que descubrir cómo pasar! ¡Ahí! ¡Que no puedo, papi! ¡No ves que hay algo mágico que no me deja pasar! ¡Uy! ¡Espera! ¡Que por aquí hay un agujero! ¡Gram! 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 ¡Vale! ¡Ahora me toca vencer a esta barrera invisible mágica! ¡Uy! ¡Y un poquito más! ¡Ya está! ¡Lo conseguí, papi! ¡Muy bien, Dasha! ¡Eres una campeona! ¡Pero vaya golpe que has pegado, eh! ¡Pero estoy bien, papi! ¡Esa barrera mágica era muy fina y blandita! ¡Jejeje! ¡Vale, Dasha! ¡Ahora a ver si eres capaz de perseguirme! ¿Preparada? ¡Por supuesto, papi! ¡Ya, Dasha! ¡No me pillará! ¡Esta vez no, papi! ¡A ver cómo paso! ¿Por aquí abajo? ¡No! ¿Y por arriba? ¡No! ¡Pero por aquí seguir! ¡Aya voy! ¡Oh, Dasha! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Eres súper inteligente! ¡Esta vez la barrera invisible no te ha parado! ¡Soy una crack, papi! Ahora, animafans, pondremos la comida favorita de Dasha en su comedero y... ¡Dachán! Una barrera invisible que impedirá que se pueda comer la sandía. ¡Oh, no! ¿Por qué le gusta tanto que no sé yo? ¡Dasha! ¡Ya tienes la merienda lista! ¡Es frutita! ¡Te va a encantar! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Otra vez esta barrera mágica? ¿Pero ahora por dónde me como yo mi sandía? ¿Por aquí abajo? ¿No? ¿Por aquí no? ¡Es... ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ay, que no puedo! ¡No puedo! ¡Resguardo por aquí! ¡Ya está! ¡Lo conseguí! ¡Por hoy costó la sandía! ¡Yam, niam, niam, niam! ¡Es lo que me ha costado mágica todavía! ¡Yam, niam, 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 niam! ¡Ya está, papi! ¡A la vez! ¡Muy bien, Dasha! ¡Eres una campeona! ¡Choca los cinco! ¡Y para terminar con este reto vamos a utilizar la caja de los juguetes de Dasha, le pondremos sus juguetes favoritos y... ¡Tachán! ¡Otra barrera invisible que hará que Dasha no pueda coger sus juguetes! ¿Qué reacción tendrá? ¡Pues vamos a verla! ¡Dasha, mira lo que tengo! ¡Tus juguetes favoritos! ¡A ver! ¡No! ¡Otra vez la dichosa barrera invisible mágica! ¡Pues me doy! ¡No, no! ¡Qué broma! ¡Esta barrera la abro yo sí o sí! ¡Mira! ¡Por aquí hay un hueco! ¡Toma ya! ¡Ya lo he conseguido, papi! ¡Tiempo récord! ¡Ay! ¡Que me pica la cabeza! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué gustito rascándome en el césped! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero Dasha! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te vas a dejar los ojos de tanto rascarte? ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Uy! ¡Ya está, ya está! ¿Por dónde íbamos? ¡Pues Dasha! ¡Todo es una bromita! ¡Esto es papel transparente de cocina! ¡Por eso notaste algo raro todo el rato! ¡Tendrías que haber visto las caras que ponías! ¡No entendía nada, papi! ¡Pensaba que era magia! ¡Pero la verdad es que ha sido súper divertido! ¡Bueno, animafans! ¡Hasta aquí ha llegado el reto de hoy! Si os ha gustado y os gustan este tipo de retos, dejadme un like para que lo sepamos y os traigamos más. ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Y activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos un nuevo vídeo! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs! ¡Ya anima! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uf! ¡Qué sed tengo! Voy a beber agüita fresquita. ¿Dónde está la agüita? ¡Aquí está! ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Espera! ¡Si esto es la barrera invisible! ¡Dasha! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está